Esta mañana escuchaba a Carlos Herrera hablando de la carta de Pedro Sánchez y de todos estos días que han pasado, de su actuación, etc. Y escuché algo que me llamó poderosamente la atención. Y es el hecho de que Carlos Herrera dijo que Pedro Sánchez disfruta con esto. Creo que utilizó la palabra siente placer en generar este tipo de tensiones, este tipo de situaciones emocionales. Y esto es muy interesante porque puede ayudarnos a entender más sobre la personalidad de Pedro Sánchez. Esto podría, no digo desmentir, pero cambiar el relato de aquellas personas que consideran que Pedro Sánchez es un narcisista y tal vez avalar, o más que avalar, abrir el hipótesis de aquellas personas que intuyen o ven algún rasgo de psicopatía en ese presidente. Sí, porque el sentir placer por determinadas actuaciones no es tan propio de los narcisistas, sino que lo es más bien de los psicópatas. Psicópatas que luego pueden tener rasgos narcisistas. Pero si hay una diferencia entre el narcisista y el psicópata es que el narcisista actúa por necesidad de validación, de cubrir su propia autoestima a través de la validación. Mientras que el psicópata actúa por placer, por cubrir una pulsión, una necesidad que está orientada exclusivamente al hedonismo, al sentir placer. A través de esto puede activar toda serie de componentes compulsivos de actuación, como es, por ejemplo, el acceso desmedido al poder, ¿no? La necesidad desmedida de poder, porque es como una droga, necesita más y más y más y nunca es suficiente, ¿no? Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque vamos a analizar y vamos a tratar de contestar a la pregunta. ¿Hay indicios de sadismo en el comportamiento de Pedro Sánchez a lo largo de estos cinco días, desde la carta hasta la declaración de ayer? Y si te dijera que, buscando y buscando, he encontrado cinco posibles indicios, ojo, posibles indicios, que podrían hacernos suponer o podrían hacerle suponer a alguien que tal vez Pedro Sánchez esté disfrutando con esta situación y, por tanto, puede ser susceptible, puede ser indicador de existir tal vez algo de sadismo detrás. ¿Quieres ver a qué me refiero? Venga, sígueme y lo vamos a descubrir. ¿Quieres ver a qué me refiero? De incertidumbre, de malestar, de... Hay personas que estaban llorando, ¿no? De los suyos en Ferraz el otro día, ¿no? Había personas que realmente lo estaban pasando mal ante la posibilidad de que Pedro Sánchez dimitiera, ¿no? Entonces, claro, generar este tipo de tensiones para que otros sientan miedo, sientan el riesgo de perder una situación a la que están acostumbrados, que incluso les gusta sobre todo sus electores, bueno, hace pensar que una persona o lo hace en buena fe si ser consciente de ello o si lo hace siendo consciente es porque de alguna manera disfruta. Y si disfruta una persona que disfruta de algo que causa incomodidad, malestar, dolor o sufrimiento y los demás, eso en psicología se suele llamar sadismo. Y el sadismo es una de las componentes de la psicopatía, puesto que los psicópatas actúan en base a sus propias necesidades, poniéndolas por encima de las necesidades de otros, ya que los psicópatas sabrás en otros vídeos míos que carecen de empatía, pero claro, ¿por qué carecen de empatía? Porque ponen por delante la satisfacción de sus necesidades, de sus inquietudes, de lo que a ellos les hace disfrutar y sentir placer por encima de los demás. Están dispuestos a obtener grandes recompensas de placer, de dopamina, incluso ante la eventualidad de causar daño a los demás. Puede que esto esté ocurriendo en la personalidad de Pedro Sánchez. ¿Tendríamos entonces detrás de la carcasa de Pedro Sánchez como presidente del gobierno a una persona con rasgos psicopáticos, a un psicópata? En fin, y ojo, no estoy informando, ni estoy opinando, ni estoy sosteniendo que esto sea así. Simplemente estoy lanzando una serie de hipótesis, lo digo porque a partir de ahora parece ser que lo que vamos a decir puede ser considerado odio, puede ser considerado insulto. Aquí no pretendo insultar, simplemente lo que pretendo hacer es llevarte la psicología a tu casa para que tú, a través de una serie de elementos basados en la actualidad, puedas reflexionar con el fin de ver, observar si incluso a través de estos modelos hay personas a tu alrededor que atienden a estos patrones y reflexiones. Extraigas tus conclusiones. Todo esto siempre luego tiene que ser refrendado, claramente un diagnóstico no se puede hacer por redes sociales, ni aquí estamos, no tenemos la pretensión de hacer un diagnóstico del presidente del gobierno. Pero sí que hay cinco elementos que podrían acercarnos a una hipótesis de placer, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? El primero, el primero es la carta en sí. Sí, porque a través de la carta en sí, Pedro Sánchez ha generado una crisis que no existía, ¿no? Es típico, ¿no? De una persona que quiere disfrutar a través de causar el daño, que siente placer por causar daño a los demás, es generar crisis donde no las hay, ¿no? Es causar una situación de tensión para ver en la otra persona, en la otra parte, esa incertidumbre, ese malestar que al final les hace sentir dueños, ¿no? De la situación a las personas sádicas y claramente al sentirse dueños de la situación, al sentir que tienen el control sobre las emociones de la otra parte, esto les satisface, les genera placer. Y este es el primer elemento. La carta en sí ha sido muy desestabilizadora de los estados de ánimo, sobre todo de su electorado, que ha visto ante unos días que se han tenido que ir desde varias ciudades de España a Ferraz a reclamarle al presidente que no dimitiese, ¿no? Fíjate el miedo y la fuerza que hubo a nivel motivacional en aquellas personas que ha movido a esas personas a irse a Ferraz, a manifestarse, incluso ha condicionado todo el discurso de los presentes en el Comité Federal. Entiendo yo que el Comité Federal se iba a celebrar igualmente, pero todo esto ha cambiado, ¿no? Los discursos de las personas dentro del Comité pidiéndole que no se fuera, ¿no? Generando esa situación movidos por el miedo a perder a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto puede ser un elemento que, si Pedro Sánchez ha sentido placer al ver a todas las personas que le han mostrado ese cariño como consecuencia de haber causado él mismo esa situación de crisis, bueno, y él lo ha dicho, ¿no? Que le ha reconfortado mucho, ¿no? El cariño de la gente, pero claro, ¿qué coste emocional han tenido que soportar las personas que le siguen para transmitirle ese cariño? Si una persona dentro de una relación emocional, piensa en una pareja para ti, ¿no? Tiene que generar una situación de crisis simplemente para ver si recibe ese cariño, cuidado, porque está jugando con tus emociones para su propia satisfacción, satisfacción para su propia, para sentir él o ella placer, lo que está haciendo es provocarte una situación de incertidumbre, ¿no? De malestar, ¿eh? Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es la generación de expectativa, ¿no? Y esto es referido no tanto a su gente, sino a la derecha española, a la oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que genera esta crisis y dice que se va a marchar o abre la posibilidad que se marche, es como si le estuviera regalando un rasca y gana a la oposición. ¿Qué te da el rasca y gana? ¿Y por qué el rasca y gana engancha a la gente y la gente compra los rasca y gana, sabiendo que las probabilidades de perder son mayores? ¿Por qué? Porque al adquirir ese talón, ese, como se dice, ese cheque, estás adquiriendo también el cheque, la oportunidad a ganar algo. Por tanto, estás comprando la expectativa de que algo bueno puede pasar, ¿vale? Entonces, claro, de no haber generado esa crisis, no hubiese dado a la oposición ese rasca y gana. No le hubiese permitido acceder a esa oportunidad artificial de que algo positivo pudiese ocurrir. Entonces, esta es otra estrategia que utilizan los psicópatas en las relaciones. Te elevan, te elevan, te elevan. Te encumbran a través de cumplidos. Te hacen creer, te generan expectativa de que tú has encontrado a la persona que finalmente te quiere, te ama, ¿no? Te generan esas expectativas de futuro para un día hundirte, dejarte caer, ¿no? Te suben arriba, suben arriba tus expectativas para después soltarlas y que te estrelles hacia abajo, ¿no? Pues esa es otra técnica que podemos entrever en Pedro Sánchez. Es decir, al generar la expectativa de que podría dimitir, yo he recibido un montón de mensaje, ¿no? Incluso con ilusión. Que Pedro Sánchez puede que dimita, que Pedro Sánchez puede que dimita. La gente ya especulando. Como cuando tú estás esperando que vengan los reyes. Eres un niño, ¿no? Entonces, esa forma de atraer esa parte infantil nuestra también, ¿no? A nivel emocional. De generar esas expectativas de, claro, tú sabes que van a venir los reyes, pero no sabes lo que te van a traer. Igual, te van a traer carbón y entonces te decepcionas. Pero mientras los reyes no llegan, en esos días previos, ¿eh? O te digo Papá Noel, da igual. En esos días previos, todos, cuando somos niños, sentimos esa sensación de que algo grande podría venir y a lo mejor se puede hacer realidad tu deseo, ¿no? Entonces, claro, cinco días han servido para manejar muy bien la curva emocional. Incluso de la derecha, elevar una expectativa para después soltarle, pum, y dejarle caer a través de un baño, ¿eh? De agua fría. Es una forma de utilizar de una manera política, ¿eh? El mecanismo de refuerzo positivo y devaluación. De refuerzo positivo, en el sentido de que te estoy regalando la oportunidad de ganar algo conmigo, pero a la vez, después de unos días que tú te has generado esas expectativas, pum, devaluación. Te lo quito, ¿eh? Te lo quito. Y te genera una frustración, ¿no? Y esa frustración se ha visto. Se pudo percibir en las palabras de Abascal ayer y en la palabra también de Alberto Núñez, fijo. Porque en el fondo, algo de ilusión nutrían en su fuero interior que le hacía creer que algo podría pasar. Todo esto creado artificialmente, ¿eh? Subir para bajar. Entonces, ¿por qué lo hace y qué hay de sadismo en esto? Hay de sadismo el hecho de que te voy a generar una expectativa para después arrancártela, arrebatártela con el fin de que te sientas mal. Y al sentirte mal, para que tú actúes desde la frustración y posiblemente con esa frustración me des razones a mí para decir que tú eres el malo. Eres el malo porque me estás tratando mal. Porque las personas cuando actúan desde la frustración, te tratan mal. Y entonces me estás dando argumentos para yo ir en contra tuya. Es una técnica de libro que utilizan los psicópatas. ¿Eh? Fíjate. Es el segundo. El tercero. El tercero es el... Utilizo de las... Del rey, ¿no? Dijo que fue a ver al rey, generó esas expectativas. Además, adelantó la hora a la que iba a dar el discurso. Estaba previsto a las 12 y finalmente fue a las 11. Ese cambio de guión sirvió para generar aún más expectativa. Pedro Sánchez no tiene asesores, tiene guionistas. Debemos entender esto. Esto. Quien prepara la agenda de Pedro Sánchez inserta una serie de galletas, de cookies, ¿vale? Que son propias de los guiones de las series para mantenerte enganchado, ¿eh? Entonces, si la derecha, si la oposición no entiende esto, ¿eh? Y no actúa tan bien guionizando su actuación, siempre irá al remolque, ¿eh? Y tiene unos guionistas realmente buenos porque están generando una serie espectacular, ¿eh? En cuanto al reality de Pedro Sánchez, que es un show de Truman, ¿eh? Pero donde Truman realmente es el real protagonista. Es no solo el protagonista, sino que es el director, ¿no? Y el regidor de la serie. Entonces, todos estos elementos, ¿no? De adelantar la hora, ir a ver al rey, hacían creer, generaban esas expectativas de que, uy, puede dimitir. Para al final decir que no. Por tanto, otra vez, una vez más, aprovechar esa curva emocional para después generar un batacazo emocional. Y este es el tercer elemento. Hay un cuarto elemento en la actuación de Pedro Sánchez que podría ser indicador de sadismo y es el inicio, la primera parte del discurso. La primera parte del discurso que es una primera parte donde todo hace pensar, todas sus frases prácticamente hacen pensar que va a decir que dimite. Una curva emocional nuevamente, un guión de ese discurso que hace que poco a poco te va generando la idea como si fuera una cosquilla, ¿eh? Esto es como... te da un coitus interruptus, ¿no? Es como generándote, calentándote, 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 que quieres que llegue, ¿no? Que quieres correrte, ¿eh? Pero cuando llega el momento y ve que estás a punto, ¿eh? Se retira. Se retira y te deja con las ganas, ¿eh? Ese discurso es magnífico en ese sentido. Fíjate. Que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. Toda su cara, su discurso, su tono, hacen pensar que se está preparando para justificar que se va a marchar. Ese es otro elemento que puede hacer pensar en ese sadismo, ¿no? En generar una emoción para después dar un giro y generarte otra y, por tanto, causarte un malestar para después, dependiendo de si le sigues, si le quieres o no le quieres, cambiarte esa emoción, ¿bien? Y finalmente hay un quinto elemento, un quinto elemento susceptible de poder ser considerado sadismo en el discurso de Pedro Sánchez, y es, son los silencios. Todas esas pausas que hemos visto en su discurso que son infinitas y te dejan como en una sensación de a la espera, ¿no? A la espera de lo que él vaya a decir y que son como microsegundos pero que parecen infinitos, ¿no? En profundidad emocional parecen infinitos. Incluso cuando él prepara muy bien cómo comunicar las cosas, fíjate. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. Fíjate, hace un silencio, parece que va a decir que dimite o no, que va a dar la respuesta, pero aún no la da la respuesta, te mantiene ahí nuevamente, fíjate. De ello, he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. Y otro silencio. He decidido seguir. He decidido, pues, seguir. Fíjate cómo manejando esos silencios está generando unas expectativas, otra vez, ¿no? Positiva para aquellos que quieren que se quede pero con miedo y una expectativa negativa, una expectativa positiva también por parte de aquellos que quieren que se marche, pero que después causa esta frustración, ¿no? De la que te he comentado antes. Un manejo de los silencios que, desde luego, genera, te mantiene en suspenso, un suspenso que a nadie le gusta estar, ¿no? Y que, desde luego, puede ser señal de estar jugando, ¿no? Con las emociones para su propio placer. Pero, claramente, esto no lo podemos sostener, puesto que no tenemos la declaración oficial de Pedro Sánchez de que todo esto lo ha hecho por placer. Incluso creo que cualquiera lo negaría ante esa eventualidad. Pero esos son los cinco elementos que nos hacen pensar que, o pueden hacer pensar a alguien, mejor dicho, que Pedro Sánchez podría esconder sadismo en su forma de actuación, ¿no? De ser así, entonces, repito, el sadismo es una componente propia de la psicopatía, pero que no está presente en el narcisismo. Es decir, es de esos elementos diferenciadores que permiten aclarar, cuando estamos ante una persona que no sabemos si es narcisista o es un psicópata, dónde ubicarle. Interesante reflexión que nos lleva a una pregunta. ¿Si de verdad hay sadismo? Pues el discurso de odio, etcétera, Pedro Sánchez nos odia, odia a los españoles como para generar esto, como para disfrutar al sentir placer por estas cosas, en la eventualidad de que disfrutara de ello. En fin, es curioso. Te dejo a ti la pregunta para que me contestes, me indiques qué es lo que opinas, si crees que hay sadismo en esto, no lo hay, si crees que hay más indicadores de ello, o si crees que esos indicadores no son válidos. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Y sobre todo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, activa la campanita y nos veremos en otro vídeo, siempre aquí, utilizando la psicología y aplicándola a la actualidad para realizar suposiciones, hipótesis que nos pueden ayudar en nuestra vida real, en nuestro día a día, para reconocer mejor situaciones, interpretar mejor qué significa el comportamiento o la forma de actuar de algunas personas, como hemos hecho hoy. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.